Música Buenos días, muchas gracias. Gracias a la familia, para que no se me olvide nada, a nadie, darme el agradecimiento, creo que como sois, somos una gran familia, muchas gracias, a la familia de AUCE, por poder permitirnos compartir un rato más con vosotros. Y siempre estamos atentos a vuestra llamada, a lo que podamos hacer. Nos pone siempre en un compromiso, por el mismo tiempo, es un reto el que hay que venir cada año a ver qué podemos escribir de nuevo, como sabéis, yo ya tantas veces, uno tiene la sensación de que se está repitiendo continuamente, entonces cuando veíamos algo actual, vamos a ver qué ha habido de nuevo, había unos antiguos libros animados que decían que hay de nuevo viejo, esa es la pregunta que yo creo que le dije cuando intentaba responderla. Entonces yo, simplificando lo que hay de nuevo desde el punto de vista, en relación a las alteraciones morales, veo dos grandes áreas donde se aportan cosas nuevas. La primera de ellas tiene que ver con las correlaciones, significa la conveniencia que ha hecho antes, Víctor Ruiz, y por eso voy a ibanar también. Está claro lo que estamos aquí, que estamos viendo que esto es un camino de ida y vuelta, y de momento estamos andando el camino de ida, es decir, recoger información y relacionarla con el aspecto genético. Y ya avanzaba antes el doctor Ruiz, que una vez que tengamos esa información, en el futuro puede que sea diferente, ya la persona que tenga una determinada mutación, podemos decirle, ojo, usted puede haber variabilidad, debe tener cuidado en una serie de cosas, entre ellas, como vamos a ver seguramente también, alguna de ellas. Entonces las correlaciones que se están llevando a cabo con esta serie de alteraciones, y con otro aspecto que ya el año pasado empezamos en Propesa, recordar que había una doctora, la doctora Bernal, que está por aquí también, Fabiola, que está trabajando en este tema, que pretendemos también buscar la medición. Y en otro área tiene que ver, quizás en la que aporta a nivel oral más cosas nuevas, que nos vamos a tocar tangencialmente, y tiene que ver con los efectos de los tratamientos, a nivel estelético, y a nivel también de nuestros procesos físicos. En relación con lo primero, todos los que vais a vernos, porque ya es familiarizado, las radiografías que hacemos, vemos los términos de los dientes, cómo se desarrollan, en una radiografía normal, y ya sabemos que debajo de cada diente primario tiene que haber un diente de recambio, que es el diente permanente. Cuando estos dientes permanentes están ausentes congénitamente, hablamos de agenesia dental. Pues bien, la agenesia dental, ahí la veis, es más prevalente o más frecuente en personas con osteogénesis imperfecta. Esta es la radiografía del niño con osteogénesis, donde están ausentes estos dos premolares, que deberían estar de vacuos, segundo. Muy recientes, por eso no quiero usar de información mucha bibliográfica, pero veis el año 2016, esto es un estudio nórdico, donde veis, son radiografías de personas, en este caso de niños, con osteogénesis imperfecta, y ahí veis, con los puntos, marcando las ausencias de gérmenes dentales. La agenesia dental ya se sabía que era más prevalente en personas con osteogénesis, y fijaros, desde 87-99 hasta un 18,4 y un 10%. En ese estudio que os refiero de 2016, casi de antes de ayer, pues él se presenta en un 17% de prevalencia. De 100 personas con osteogénesis, 17 tendrán algún diente ausente. Según el número de dientes ausentes, pues dividimos, y veis que le llamamos a veces incoloncia, cuando faltan por debajo de 6 dientes, y o incoloncia cuando faltan más. Es más prevalente también de la población normal, sana en este caso, pero cae mucho, no es una ausencia, la más común no es, hay una ausencia de gran número de dientes. Estos son nuestros propios resultados, obtenidos de los propios niños que nosotros vemos. 17 también por 100 de ellos coincidimos, en los 59 pacientes de los que tenía relación, había 10 con esas ausentes, y generalmente se presentan en pocos dientes. Solamente creo que teníamos uno o dos pacientes donde había más de 6 dientes congénitamente ausentes. Es importante siempre que hablamos de las frecuencias, y es argumentado también para evitar sesgos, contemplar cuáles serían las prevalencias, pues en Suecia, ¿vale? Que es esta, del 6 a 8 por ciento, y en nuestro caso, es de un 6 por ciento, precisamente, en un estudio propio. Entonces veis que del 6 por ciento en población sana a un 17 por ciento en niños que hubo visto con agresis. Generalmente, esas ausencias suelen afectar más a los segundos prebolares. Esto vale para todo tipo de población, tanto personas con osteogéresis como sin medio. Es frecuente que afecten, ahí están, veis, los segundos prebolares, o simplemente, o seguramente más frecuente en los mandibulares, veis el número 2. Importante ir buscando las relaciones, porque luego en estas personas tenemos que hacer mayor hincapié. Entonces, es más frecuente encontrar dientes ausentes congénitamente en niños que tengan dentinogénesis imperfecta. Observamos también la adoración de los dientes, nos orienta a buscar en ellos la mayor probabilidad de existencia de sangre. En nuestro caso, el 70 por ciento sí tenían dentinogénesis, y el 30 por ciento no. Curiosamente, en ese 30 por ciento se incluía el caso de que había más de 600 que son. Y en cuanto a la severidad, pues parece también que aquellos tipos que dientamos más de los dientes, tipo 3, pues también presentan de manera más frecuente esa ausencia de la generación. Desde el punto de vista genético, se ha buscado esa correlación de tal forma que aparece más frecuentemente la generación de falta de ausencia congénita de dientes en las mutaciones que llamamos gravitativas, aquellas donde el colágeno se afecta más en cuanto a la cualidad dotando en la cantidad de dientes. Otra de las anomalías que se está haciendo esa correlación, fijaos, está aquí también, se ha hecho mucho más en la comunicación, pero para que veáis lo reciente, en el año 2017, hay una alteración, normalmente las coronas veis, perdón, en este caso la cámara pulpar, veis que tiene más anchura de altura, sin embargo, cuando llamamos esa anomalía de tauleotismo, pues son esas coronas que aparecen en horgradas, que podéis ver cómo las raíces se desarrollan y la zona de la fruta está mucho más abajo. Parece, no tiene una gran significación clínica, lo encontramos más en radiografías, pero parece ser que se encuentra también de manera más prevalente en niños o en personas con los de obesidad. En este caso no había diferencia entre defectos cualitativos o cuantitativos, no tiene demasiada trascendencia y la mayoría, bueno, pues esta elongación se va significando también, el hipertaudontismo depende de lo que es el hombre, porque son defectos generalmente leves, que son los que consideramos como importante. Una instalación que sí nos preocupa más y que la vemos con mayor frecuencia y nos da muchos teladeros de cabeza es lo que estáis viendo y gráficamente ya lo estáis observando. Son las retenciones y particularmente de los segundos molares permanentes. Ahí los veis cómo están atrapados los segundos molares a todos los antiguos ya se nos hace complicado ver cómo ese diente va a poder llegar a adicional. Es mucho más prevalente en los casos hasta en un 31% de las personas con osteogénesis en las que se respondía de estas radiografías panorámicas se encontraban más frecuentemente en los defectos cualitativos 50% frente al 16% y de nuevo más frecuentemente en los tipos más severos de osteogénesis y perfecta. De tal forma 69% en tipos 3 31-19%. La inclinación pues bueno cuando se hacía adelante le llamamos mesión angular porque en esta fecha me parece que va un poquitín más hacia atrás y si por hacia adelante es esa descripción que hacemos acá mesión angular. Esto es muy relevante que el día de mañana podemos ir recogiendo información y estas personas que ya frecuentemente ocupaban el genetista sabemos que tienen algún tipo de alteración asociada a estas retenciones pues habrá que ellas seguirlas con unas exploraciones más frecuentes. Estas son propias muestras en nuestra propia muestra hemos obtenido un 29% algo más bajo y también la inclinación mesión angular era más frecuente. Pero es que además ya estáis viendo ahí que además de problemas en los segundos molares fijaos los terceros molares y en nuestro caso encontrábamos también en los niños estos corresponden a radiografías que escribimos para estudiar el desarrollo dental y ahí veis como en este caso los terceros molares esta sería una inclinación mesión angular muy importante. Si recordáis aunque queda ya lejos pues esto fue lo que motivó una de las charlas a las que tuviste la habilidad de invitarme que justifica el hecho de que todos los pacientes a partir de los 6-7 años debamos disponer de una radiografía parmánica para el diagnóstico de todas estas radiografías que no detectamos desde el punto de vista clínico. La retención de segundos molares también es más común en personas que están más afectadas e igualmente y ahí viene la correlación más también en defectos cualitativos 50% frente al 16%. Igualmente tanto en las alteraciones de con 1 a 1 como de con 1 a 2. Otra correlación que se está llevando a cabo muy recientemente la publicación será del 17 de 2018 tiene que ver con el grado con la afectación de la malocución mental. Ya sabéis que esa tendencia que llamamos el traumatismo mandibular clasifica una de nuestras malociones que la llamamos clase 3. En ella se está estudiando la doctora Fabiola Bernal que está al fondo de la sala y también su presencia y sabíamos también de esa alteración en las comunicaciones anteriores en mucho más prevalente no entramos en algún momento hemos comentado el detalle del escaso desarrollo maxilar la mandíbula relativamente bien desarrollada con un maxilar retrusivo en lo clásico que nos da lugar a todas estas medidas. Ella junto de ese estudio que llevamos ya llevamos a Lisboa de tal forma que valorando a través de un índice la severidad de esta malocusión incluíamos en este primer estudio que era un trabajo ahora que están de boda los másteres pues esto era un trabajo firmado el máster de la doctora Bernal y veis decíamos que había una mayor severidad la malocusión clase 3 es más severa de personas con osteogénesis y en nuestro caso considerábamos que fundamentalmente la variable que influía más en esa severidad son esas aperturas que encontramos que llamamos nosotros medidas abiertas laterales son fundamentalmente las que conllevan esa complejidad en este artículo del año 2018 o sea que hace nada un mes o dos puede hacerlo utilizan otro índice diferente al que hemos utilizado nosotros pero en fin vale para volver a evaluar la severidad de esa malocusión en este resultado se obtiene que hay una mayor severidad en las mutaciones en el col 1 a 2 en puntuaciones más altas sobre todo en fin a una serie de índices marcadas cruzadas etc la conclusión es que es mucho más severa sobre todo cuando se presenta en farones y a medida que aumenta la edad se va siendo más compleja esa severidad de la malocusión posiblemente les llevó a ellos a pensar que las puntuaciones que afectan más al col 1 al col 1 a 2 parecería que las que afectan al col 1 a 1 se afectaría fundamentalmente que no sean largos mientras que el desarrollo clandestinal se daría más influenciado con las puntuaciones en el gel que modifica la cadera por 1 a 2 todavía quedan algunos resultados seguramente espero darle la curia para que próximamente pues ella también traiga resultados nuestros y los aporte por la colaboración que estamos teniendo de la fundación en consecuencia ese es lo que yo os comento de camino de ida y de vuelta el camino de vuelta quiere decir que si disponemos de un test genético temprano podemos llegar a anticipar en cierto modo qué tipo y severidad va a haber y proporcionar un tratamiento más personalizado en base a esos riesgos individuales esto un poco para reforzar el mensaje que comentaba antes respecto a los efectos de la terapéutica lo sé también dividido como el me dijo antes de dos voy finalizando porque ya es la hora de la comida unos de ellos tienen que ver igual con los huesos y una histomorfometría de tal forma que se comproban los efectos de la terapéutica en otros huesos largos viendo cómo se va incrementando la masa mineral en nuestro caso se llegó a pensar si también la exploración nuestra las panorámicas podrían ayudar en este sentido para ver las mejoras dentro de esa masa ósea y efectivamente se observó uno que los niños presentan esta anchura de esa cortical esta banda que veis aquí un poquitín más densa es la cortical mandibular y se ha visto que los niños que tienen una estructura sinperfecta presentan una menor anchura de esa cortical y se ha observado que el tratamiento mejora la anchura de esta cortical de tal forma que las personas en los niños en este caso que tienen unas formas más leves ya con los 5 y 10 ciclos de corticornato observan que va adquiriendo un tamaño próximo al normal mientras que el tipo 3 requieren más de ciclos y la cortical mandibular vaya apareciéndose a la que deberíamos tener entonces hay una correlación por otro lado en esa anchura con un zona como cabría esperar con la tensión que requiere más de las personas para permitir que tienen mayores comunicaciones significativamente que las personas aquí tenemos esta es la panorragia del niño estamos viendo esas adquisiciones este es el mejorado mentoniano o sea que a través de esa perpetuadora y veis esa banda más ancha esa es la cortical este es el mismo niño tras 5 años de tratamiento pues deberíamos comprobar el aumento de espesor y un aumento también de la densidad de la misma esos cambios se han intentado también no solamente en cortical sino también lo que sabéis que llamamos a veces el hueso el hueso es esponjoso que se encuentra entre las áreas corticales sin embargo no parece parece que fundamentalmente las mejoras al menos cuando las bajamos en las panorragicas afectarían más al hueso cortical de tal forma que se viene a este punto en 3 y en el punto 2 podemos a partir de ahí concluir que también el hueso cortical que nuestra radiografía siempre digo que ya que tenemos una radiografía para evitar que nos puede ayudar también a comprobar las mejoras terapéuticas que se está consiguiendo con el tratamiento gracias por la fundación si lo sabéis creo que en diciembre julio es el mes de la firma dentro del tratamiento entonces ahora nos ha ficado también y espero muy pronto que lo vuelva a cabo desde este estudio porque ya estamos implicados hay otro trabajo que no lo dice que va a destacar la doctora Martín Vacas que está trabajando sobre los cortes y las autoridades de dientes y espero que tengamos también la información veis estos cambios los podemos valorar tienen esta anchura tienen un hueso alveolar en distintas localizaciones a estas áreas se le llaman áreas de interés en su momento creo que ya es un interés y constatamos aquí están todas las radiografías que hemos elaborado y los cambios en estas áreas a lo largo del tratamiento constatamos para darme la exposición que la serie de cambios efectivamente en nuestros casos también se preocupa que esta cortical mandíbula es la que fundamentalmente mejora quedaría esta es una cuestión que estamos nos interesa de alguna manera comprobar estos cambios también en el área alveolar porque hemos visto en la radiografía recordar que algunas veces lo comentamos observamos un hueso excesivamente esclerótico en estas áreas y a mí me gustaría comprobarlo sobre todo por ver en nuestro área en nuestro podemos tener una complicación asociada a un tratamiento que tenemos que valorarla es que si queremos mover estos dientes pues tenemos que reabsorber estas zonas donde queremos desplazar el diente y que por el otro lado se mueve el hueso entonces muy probablemente estas áreas puedan interferir por los movimientos de la sangre es muy importante el tratamiento conlleva sin lugar a dudas unas mejoras sustanciales puede conllevar algún otro contrapeso que tenemos también que valorar por eso la doctora se agastizaba lo hablaba esta mañana había tenedamente de la necesidad de individualizar cada vez más los tratamientos son pesando fundamentalmente cuando aparecen estos casos y finalmente para terminar sabéis también agradecemos enormemente la alta que os damos los dientes que van a ir funcionando las fechas porque sabemos que nuestros dientes permanentes también los de la rurale acaban erupcionando pues como provienen de unas zonas como veis que están por debajo del hueso se tienen que reabsorber estas cubiertas óseas para que se produzca esa reabsorción del hueso necesitamos unas células y ya estáis oyendo como muchos de los medicamentos actúan a nivel de estas células en este caso tratando de que hagan menor que disminuyan su trabajo de reabsorción para que con eso aumite nuestra masa nuestra masa mineral pero algún proceso fisiológico puede requerir de su trabajo entonces creo yo que debemos encontrar ese punto de equilibrio entre que haya una inhibición de estas células pero que no lleguen a alterar procesos fisiológicos como el de la reacción dental que estamos trabajando hoy hay ahí muy rápido bueno pues veis que en minutos la reacción se produce de manera más o menos en el rango normal cronológicamente y parece que hay unos artículos relativamente repientes falta por contrastar pues parece que asocian parte del tratamiento a ciertos retrasos que puede que no tenga mayor importancia clínica pero que es muy importante comprobar e incluso informar en este caso a los retrasos que no logos pues si se está produciendo un retraso aparente por si hubiera lugar evidentemente es una cuestión de priorizar si se requiere de un tratamiento porque habrá otro objetivo que tiene mayor trascendencia hay que mantenerlo pero si cabe ajustar la dosis en función también de estos parámetros pues que puede hacerse por eso encontramos a veces no quiero buscar la explicación en tratamientos pero veis que los dientes estos son los niveles morales permanentes y los veis muy próximos a los hipotermiculares y se está costando mucho trabajo alcanzar la calidad igual que estos otros entonces consideramos que hay que tenerlo en cuenta que en esa renovación terapéutica también procesos de axiológico pues estas son algunas de las cartas que están mandando los padres para que los dientes lo vayan dando y la información de los dientes hay en los hermanos si lo referéis donde de partos de medizos pues uno de ellos tiene osteoferes y otro no en este caso es una nena que está en la fórmula dentaria ahí están viendo los dientes son fotografías algunas de ellas que tienen que hablan o no se están buenas y aquí veis en este caso no hay una gran alteración está sin recibir ningún tratamiento fijaos que naciendo en el mismo momento pues parece que sí que hay una adelanto en este caso no adelanto si lo veis las doloras están más expuestas técnicamente pero no hay una gran diferencia sin embargo en alguna historia de otros hermanos que sí han pedido el tratamiento que también han nacido en este caso el varón está afectado y no la hermana pues veis que aquí hay un retardo si logramos siguiendo linealmente los meses mientras que el hermano va teniendo una fórmula dental fijaos en el último tercer mes lo recuerdo había ya siete u ocho dientes presentes sin embargo en el decimoterecer mes es cuando el hermano afectado de osteogenesis y todo el tratamiento estaba recibiéndose apareció el primer día de cero esta es la boca de un y de otro que observáis pues es una diferencia ojo en medicina o en ciencias de la salud un caso no supone más que en fin una experiencia que no tiene valor hay que conseguir evidencias en base a estudios muestrales más amplios para que un poco llegar a conclusiones merónicas seguro siempre que digo os doy alguna cosa sincerada de lo que vamos encontrando y aparecen nuevas incógnitas pero creo que sí que todos los que somos son más los que tenemos en el museo símites y supuestos a resolverlas ayer nos habíamos en el paró de la tecnología algunas de las tumballeras las veis al fondo de la sala y agradeceros a todos por formar parte de este estudio también con el ontológico para ir resolviendo esas medidas incógnitas que van sufriendo lo largo de la sala muchas gracias